Son unos indigentes de los centroamericanos, me quitaron el dinero que tenía, que había ganado. ¿Y con qué lo golpearon? ¿Con una piedra? Con fotografías. Con fotografías, perfecto. ¿Y lo golpearon con una piedra? Con una piedra. ¿Cuánto le quitaron más o menos? Será poco, como 300 pesos. Todo el archivo. El día de trabajo, eh. Oiga, tantos años en el centro, ¿le había pasado algo así? No, nunca, nunca. Ya tengo como 10 años aquí yo. A pedradas y amenazándolo con un objeto punzocortante, un par de sujetos en aparente situación de calle y con acento centroamericano asaltaron y agredieron la noche de este domingo al payaso Eso, personaje emblemático que deambula por calles del centro de Guadalajara, haciendo labores de artista callejero. Este hombre de avanzada edad y que ha sembrado el temor en miles de tapatillos por su terrorífica imagen, llegó pidiendo ayuda para médicos de Cruz Roja que se encontraban atendiendo un servicio en la Plaza Liberación de Guadalajara. Los elementos de emergencias médicas lo atendieron de un fuerte golpe a la altura del pómulo, agresión que a decir de la víctima sufrió en las inmediaciones del mercado Corona en la zona centro de la ciudad, detallando que un par de ladrones, al parecer extranjeros e indigentes, lo despojaron del efectivo que durante la tarde había conseguido producto de su trabajo en calles de la metrópoli. No conforme con haberlo robado, los dos sujetos lo golpearon con una roca para después escapar. El doble del personaje de la pantalla grande, paradójicamente este domingo, estuvo de la otra cara de la moneda, y fue el quien terminó no solo aterrorizado, sino también con un golpe que por fortuna no pone en riesgo su vida, pero que sí tendrá que cubrir con maquillaje por unos días. Por fortuna todo quedó en la agresión y en un tremendo susto, aunque admitió que estuvo a punto de que ahora fuera él a quien se lo cargara el payaso. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.